Acabamos de ganar el primer puesto de Swing City Challenge. ¿No vamos a Brasil? Bueno, la verdad que fue como un premio, un premio bastante suculento, como se decía. La verdad que fue como muy grato poder compartir con los demás. Como hablaba con una amiga, me decía, bueno, sigo en el talento, pero por ahí la técnica, hay que perfeccionar la técnica. Entonces, eso me parece que se ve una competencia. Claro, pero es un desafío para mí que uno tiene con uno mismo, o sea, es una competencia con uno mismo. No es con el otro, es ir y nutrirse del otro y aprender vos de tus errores. Y me encanta el Shack and Sheep cuando bailo con una persona que es la primera vez que bailo y es como guau. Dijiste una palabra que es como la palabra para los dos, un desafío. Nos vamos juntos ahora. Nunca entrenamos juntos, pero compartimos el Indy Hop. ¡Aguan del Indy Hop! 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 ¡Aguan del Indy Hop!